El Señor nos ha mandado a bendecir a la gente, pero primero para establecer un ambiente de bendición tenemos que quitar el ambiente de maldición. Por ejemplo, en esta guerra que se está viviendo ahora, allí, en Medio Oriente, que los Estados Unidos están mandando tropas, si mandamos tropas y derrocamos un gobierno dictatorial, pero no estamos preparados para establecer un nuevo gobierno diferente, es cuestión de tiempo y la cosa se pone igual o peor. No es lo mismo conquistar que reinar, déjenme que lo ponga en términos más digeribles, no es lo mismo casarse que mantenerse casado, más fácil es casarse que mantenerse casado. Dicen los que saben que es más fácil hacerse rico que mantenerse ahí, es más fácil llegar a ser el manager de una compañía que mantenerse ahí. Porque por ejemplo, en ese sentido dicen que a la gente la contratan por sus habilidades y la despiden por su carácter. John Maxwell dice eso, y dice el 87% de las personas fracasan en los liderazgos por problemas de relacionamiento. Entonces es más fácil llegar a ser el jefe que mantenerse siendo el jefe. Es muy fácil ponerse una compañía, lo difícil es mantener esa compañía creciendo y funcionando. Entonces si nosotros le hacemos una limpia espiritual a la gente y no establecemos nosotros un nuevo reino, de nada le sirve. Jesús dice así, si le echamos fuera un demonio a una persona y la persona no acepta a Cristo, no entra un nuevo reino en la persona, entonces ese demonio después de vagar por lugares secos viene y mira a la persona y dice, mira, está vacío, está limpio. Busca siete demonios peores y el estado de la persona viene a ser peor que antes. Es necesario que nosotros expulsemos ese reino del mal para establecer uno nuevo. Entonces lo mismo nos sucede a nosotros en nuestras casas, en nuestros entornos, en todo lo que nosotros hacemos. Si queremos vivir en un reino de bendición, tenemos que establecer ese reino en todos nuestros ambientes, porque si no, usted viene a la iglesia, la gente viene a la iglesia, recibe liberación, pero cuando vuelve a su casa tiene otro reino diferente funcionando allí. A veces aquí, como dije esta mañana, nos gloriamos aquí, como dicen los cristianos, nos gloriamos, qué gozo, qué alegría. Gloria a Dios y vamos a nuestra casa. Y hay otro reino ahí adentro. Y nos está esperando el cónyuge, la suegra, qué sé yo. Y hay otro reino, ¿no? Hay otro ambiente. Nosotros debemos no estar buscando ese gozo temporal, sino estar dentro del reino de los cielos en todos nuestros ambientes, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, por todos lados, que todo le pertenezca al reino de los cielos, que el reino de los cielos gobierne en todas nuestras cosas. ¿Amén? Porque si no, es darle aspirinas al que tiene una enfermedad terminal. Necesitamos, o como se dice también, placebo, ¿no? Nos da una tranquilidad, pensamos que está todo bien y resulta que no. Por eso esta mañana enseñamos cómo son las maldiciones, por qué vienen las maldiciones, y quién rompe con toda maldición, y el que rompe con toda maldición es Jesucristo. Él rompe todas las cadenas, Él nos da libertad verdadera. Es por eso que tantos muchachos por ahí que han estado en drogas y esas cosas, y vienen a Cristo y son transformados, porque Cristo rompe las cadenas, le quita eso, esa dependencia, y se establece un nuevo reino en el corazón de las personas, y las personas dejan las drogas de manera permanente. Por eso los centros de rehabilitación para drogadictos que realmente funcionan, son los de fe. Los que, aparte de sacarlos de las drogas, le establecen un nuevo reino en el corazón a la gente. Y el gobierno lo sabe, por eso le da fondos a los centros de rehabilitación de drogadictos cristianos, porque el nivel de reincidencia de ellos es bajísimo, casi nulo. Pero los que no, son programas metódicos donde le hacen pasar un proceso y apenas lo sueltan a los muchachos, van y buscan de nuevo. Bueno, así que nosotros necesitamos entender que para vivir una vida de bendición, decir conmigo bendición, tenemos que quitar todo gobierno de maldición de nuestra vida. Una vez que nosotros hemos venido a Cristo, las cosas viejas pasaron, y el Señor arranca de nuestra vida toda la culpa, el pecado y todo eso, pero tenemos que quitar de nuestra vida toda conducta y toda mala maña de maldición. Y vivir en nosotros el principio de lo opuesto. Así conmigo, principio de lo opuesto. Principio de la oposición. No se puede echar un demonio cuando uno esté endemoniado. Para echar fuera un demonio, hay que tener a Jesús en el corazón. El Señor Jesús dice que los demonios se van porque saben que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, en el cielo, si no, no se van. ¿Por qué? Porque lo de Cristo se opone a los demonios. Entonces tenemos que nosotros entender el principio de lo opuesto. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 14. Bendecid a los que los persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Y este es un principio que nosotros tenemos que vivir. Porque déjeme decirle que venimos más entrenados nosotros para maldecir que para bendecir. Fíjese, ¿qué vende más? ¿La maldición o la bendición? La maldición. Los noticieros, si usted pasa buenas noticias, no los ve nadie, hermano. La gente quiere ver muertos, sesos tirados por el piso, huesos. Todas las malas noticias, esas cosas quiere ver la gente. No le interesan las cosas buenas. Mira, ahora han proliferado esos programas que le llaman programas de chimentos, ¿vio? Que son una bola de murmuradores y chismosos y que andan persiguiendo a los famosos para amargarle la vida y a ver cuándo lo cogen mal, fuera base. Y hay revistas, ¿vio? Hoy cuando usted va en el supermercado, en la caja, hay revistas que dicen, mira cómo está la vieja esa, echa pedazos. Y muestran esas actrices que son bellísimas, pero claro, le sacan fotos sin maquillaje, en bikini, todas dobladas, todas las carnes caídas. Y dice, está hecha pedazos la vieja, mire cómo está. Y puede decir, Dios mío, cómo la vergüenzan, ¿no? ¿Por qué eso vende? Nos gusta, a nosotros en la naturaleza caída, nos gustaba el chisme, lo que dicen, quién fue, quién le puso los cuernos, a quién. Se han dado cuenta que eso vende, la gente interesada, usted va pasando y cuenta en algo lindo, pero cuando dice, viste que la vieja aquella se acostó con... ¿Qué? ¿Quién? Por eso nosotros para vivir en bendición en este mes, vamos a aprender a movernos en el principio de lo opuesto. Nosotros, si queremos bendición, tenemos que oponernos a la maldición. Si usted quiere vivir en bendición, tiene que estar lo más lejos que se pueda de la maldición. Y para eso nosotros tenemos que aprender a bendecir. Decí conmigo, tengo que aprender a bendecir. Si no se me haga el santo, hay que aprender a bendecir. Y ustedes ponen cara de santo, pero tienen que aprender a bendecir. Una vez lo hice en una iglesia, y fui y le dije, venga, vamos a bendecirnos. Venga, hermano, bendiga a este hermano. Lo hice pasar una vez, creo que lo hice acá también. Y hermano, y la gente se para así, mira al otro y dice, ahora te bendigo. Y te bendigo. Yo decía, bendígalo más. Y te bendigo más. Y más te bendigo. Pero si usted le dice, hazlo leña. Esos zapatos que tenés, qué porquería. Y ese cinto no te hace juego. Y los aretes terribles. Qué peinado, Catrina, hay que matar al peluquero. Y que eso, se te han caído las carnes. Qué gorda que está. Y si argentino, peor, porque los argentinos suelen decir, qué gorda. Viste, siempre que duele la masa, el re se duele. Qué gorda que estás. Uy, los años te están haciendo pedazos. Tienes una lagaña, se te ve un moco, no te diste cuenta. Pero porque son buenos para eso, viste. Pero vos le decís, bendiga, y dice, te bendigo. Te bendigo. No saben bendecir, hermano. No es culpa suya. Nos han enseñado a hablar mal. Nadie nos enseñó a hablar bien. Fíjese, a muchos son buenos para poner los puntos sobre las guías y para atacar a las personas. Pero usted le dice, ponga ese pie, bendiga a la persona que tiene al lado, háblele bien. Se pone un colorado, hermano. Pero cuando tienen que cantarle las 40, ni colorado, se ponen, pero usted le dice, háblele algo lindo. No quieren. Y si el hermano le pisó el callo, se para el otro, le dice, de hombre, hombre, te voy a remar el parque, te voy a partir la cabeza. ¿Qué va a partir vos? Voy, ¿cuántos más? Entonces, bendígalo. Ay, me da vergüenza. Claro, insultarlo no te da vergüenza. Bendecirlo te da vergüenza. Es hombre, ¿qué va a decir? ¿Por qué? ¿Por qué nos han programado para maldecir y no para bendecir? Hay maridos que no saben decirle cosas lindas a la esposa, hermano. Hay maridos que no saben decirle cosas lindas. Sí, estás linda. Estás linda, estás linda. Estás linda, estás linda. Ay, te gusta el vestido. Está bueno, ¿cuánto te costó? 11 dólares. Está hermoso. No saben bendecir a la mujer. Fíjese, usted haga el balance. ¿Cuánto tiempo dedicamos a decirnos cosas feas? ¿Y cuánto tiempo dedicamos a decirnos cosas lindas? No estoy diciendo violencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos a otras cosas que no es? A hablarnos bien y bendecirnos de decirnos cosas lindas. Miren, hay mujeres que se ponen bravas y se dan manijas, ¿se entiende, no? Se dan manijas. Es cuando la mujer habla y habla y habla y se nos para esto. Sí, porque la otra vez me dejaste en el mall, te olvidaste, te viniste a la casa, me dejaste a mí ahí. Y la otra vez, esto, eso fue hace 40 años. Sí, pero yo no me lo olvido porque hay cosas que me quedan. Y dale, manija, manija, manija. Después viene el marido, le trae un ramo de flores. Estás linda. ¿Cuánto fue? ¿Medio segundo? Estás linda. ¿De qué jardín las quitaste? Ya venía el vecino acá con la policía. Le regaló un perfume. Estaban dando muestras gratis en el mall. ¿Por qué? Tenemos que aprender a bendecir, a decirnos cosas lindas. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Los hombres me miran raro y dicen, nosotros los machos no decimos cosas lindas. Ponen cara de clinizgo, ¿viste? Nosotros los machos. ¿Qué? Aprendan a decir cosas lindas. Decirle cosas lindas a otro hombre, no hay ningún problema. Si usted tiene problemas que está dudoso, es un asunto suyo. Pero no está mal decirle, mire, David, y algunos han agarrado esto para decir que David era gay, imagínense que torcida es la mente de las personas. David le compuso una canción a su amigo. Le decía a su amigo, para mí pasar tiempo con mi amigo es mejor que pasar tiempo con las mujeres. Miren la amistad que no tenía problema de hacerle cosas lindas a su amigo. Bendigan y no maldigan. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que bendigamos. Decía que bendecir. Recuerde lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 35. 12, 35 dice así. El hombre bueno, del buen tesoro, del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca cosas malas. Mas yo digo, está hablando Jesús, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dios está grabando todo lo que vos decís. Y un día te lo van a pasar ahí en video. ¿Y qué vas a decir? No soy yo, señorita. No, te van a pasar ahí, acá estás hablando cosas que no debes. Por eso el Señor nos dice, bendigamos. Dice el Señor que nosotros soltamos por la boca lo que tenemos en el corazón. Atención, Jesús dice, nosotros hablamos lo que hay en el corazón. Dice el malo, la persona mala, de lo malo que atesora en el corazón. Dice así, el hombre bueno, del buen tesoro, del corazón, saca buenas cosas y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. ¿Qué quiere decir? Que la gente atesora en el corazón lo que recibe. Entonces tenés que dejar que tu corazón se llene de buenas cosas. Ahí está el secreto. En nuestro corazón se forma como un tesoro. Y nosotros esos pensamientos y esos principios que hay en nuestro corazón, los atesoramos. Por eso el que atesora lo malo, se jacta de lo malo, disfruta lo malo, y hace alarde de lo malo y tonto que es. Me tome 22 cervezas. Tipo está que no sabe quién es, pero ¿los ha visto usted? ¿Súper feliz? Sí, dicen algo. Entonces, ¿qué dejas que entre en tu corazón? Ese es el tema. Mire, usted, como dice el dicho, preste atención aquí. Tú no puedes impedir que los cuervos vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que te hagan un nido. En otras palabras, tú no puedes quitar a todos de tu alrededor, pero tú tienes que saber a quién le vas a dar acceso a tu corazón y a quién no. ¿Quién permites que ministre a tu corazón? Como decimos los cristianos. ¿Quién es el que ministra a tu corazón? Porque a veces no nos damos cuenta y le abrimos el corazón a las personas equivocadas y ellos llenan nuestro corazón de cosas que no sirven y después las soltamos por la boca, según lo que dice Jesús. Nuestra decisión está en decir, este sí, este no. Este es mi entorno y este no lo... Este tiene, no le doy la llave a mi corazón, no lo dejo entrar, no dejo que me ministre nada. Jesús se rodeaba de muchas personas, de multitudes, pero Jesús no se dejó ministrar de nadie. Él ministraba a otras personas. Y tú puedes ministrar a todos, pero que no cualquiera te ministre a ti. Porque el agua de vida tiene que brotar de ti para los otros, no que los otros te den un agua media turbia, media ahí. Usted se tomaría un litro de agua pura, de malantial, filtrada, pero que tiene una gota del inodoro. No, no. Solo por esa gota no se la tomaría. Entonces tenemos a veces gente que nos habla un montón de cosas y le damos permiso para que hable un montón de cosas. Y nos van llenando el corazón de cosas que nos sirven. Agua contaminada. Y después nos contaminan el corazón. Así que el Señor dice que nosotros vamos a terminar hablando aquellas cosas que han entrado a nuestro corazón. Atesoren el corazón solo cosas buenas. Mirá al del lado y decirle, solo cosas buenas en tu corazón. Y hoy es el día que le digas al Señor, Señor, yo saco de mi corazón todo lo malo. Saca de tu corazón todo lo malo. Libro de Santiago 3.9. Santiago 3.9 dice así. Usted sabe que el capítulo 3 de Santiago habla de la lengua. Dice así. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? No. Porque si hay un poquito de amargura, ya el agua no es dulce. Después lea el 3. Dice que la lengua es como una pequeña llama que enciende un gran bosque. Es un mundo de maldad que enciende la rueda entera de la creación. Imagínense. Así que nosotros, en otras palabras, escúchame queridos, necesitamos santificar nuestra boca. Aleluyita, aleluya, aleluya, lo que usted quiera. Necesitamos purificar nuestra boca. Y nuestra boca se va a purificar dependiendo también de lo que nosotros dejamos entrar a nuestro corazón. Saque del corazón toda cosa que no es buena. Hay gente que atesora. Mire, les contaba la otra vez que me encontré un tipo ahí que hablaba pura basura de su ex pareja. Y no paraba de hablar basura de su ex pareja. No paraba. Y entonces, para él es un tesoro. Porque, mire, cuando usted atesora de algo, cuando usted está apasionado con algo, usted no para de hablar de eso. ¿Sí o no? Mire, cuando usted ama a los hijos, yo me encuentro con parejas que aman a los hijos. Y yo, mira, mi hijito hizo esto, pintó acá, pintó allá. Está contento, está atesora de los hijos. Hablan del marido. Usted se da cuenta que es el tesoro de la gente según de lo que hablan. Hay gente que habla de plata. El tesoro de ellos es la plata. Hay gente que habla de esto. Hay gente que habla del otro. Pero cuando estás apasionado por algo, hablas de eso. Quiere decir que eso es tu tesoro. Y dice el Señor, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y entonces, hay muchas personas que atesoran. No lo estoy diciendo yo. Lo dice Jesús. Atesoran el dolor. Porque si hablan nada más que de lo malo que le pasó, lo malo que lo maltrató, es porque tienen eso como tesoro. Principalmente, eso es su vida. Y se acuestan pensando en eso. Se levantan pensando en eso. Y todo el día pensando en eso. Y toda esa adrenalina en el sistema, toda esa adrenalina, envenena los órganos, hermano. Por eso esa gente termina enfermo de cualquier cosa. La Biblia dice que eso es raíz de amargura. Y la raíz de amargura no solamente es mortal, sino que también dice que contamina a los que están cerca. Así que hay que limpiar el corazón. Decir conmigo, limpiar el corazón. Limpiar el corazón. Si te hicieron algo, olvídate, saca. Ahora tu tesoro es la bendición. ¿Alguien dice amén? Atesora la bendición. Y no dejes que nadie te use de cloaca. Tú no eres un vertedero de nadie. No dejes que nadie te haga una descarga de basura en tus orejas y te llenen el corazón de cosas que no sirven. ¿Me están escuchando? Hay gente envidiosa, mala, maltratadores, insurrectos, rebeldes. Entonces la gente no los escuche. Ministrelo, párale el carro. Y si te toca una función como la mía, que tenés que estar a los líderes, que nos toca ministrar a la gente. Vos sabés que estás ahí para ministrarlo. Entonces déjalo que se descargue, que se tranquilice y después le ministrás. Pero vos no estás dejando que eso te entre al corazón. Si a mí me dicen acá al rato, pastor, ¿y usted cómo hace para sobrevivir? No sé cómo hago para sobrevivir con las cosas que me cuenten, hermano. Yo a veces digo, Dios mío, yo pensé que había escuchado todo. Mira la historia que me está contando este. Una historia es terrible. Y yo le ministro, le digo, esto le dice la palabra, esto le dice el Señor. Usted elija lo que quiere. Pero el Señor le dice que este es el buen camino. Listo, hermano, vamos a orar por... Algunos me dicen, cuando pueda, orar por mí. No nada, vamos a orar ahora. Porque ¿sabe lo que me pasa? Que pasan unos días que se me olvida la cosa. Es verdad. Después me dicen, pastor, ¿usted sabe lo que me pasó? Recibí el milagro de... Ajá. ¿Cuál, hermana? Aquello que estuvimos orando, que usted oró por mí. ¡Ah! Ahí me caen las fichas. Pero ¿sabe si yo me quedo con eso todos los días? Estaría con las ruedas para arriba, hermano. Claro, yo no dejo que eso me entre en el corazón. Diga conmigo, voy a cuidar mi corazón. Amén. Así dice, el Señor nos manda, dice, cuida tu corazón porque de él brota la vida. Si no, después vas a ser un zombi, un muerto andante. El corazón muerto, seco, hecho leña. Pero todavía camina. No, no, cuida tu corazón. Porque de él brota la vida. Rompe el círculo vicioso de la maldición. Hay que romper ese círculo vicioso. Y aprende a bendecir. Tal vez en tu casa no aprendiste a bendecir. Pero vas a aprender a bendecir en Cristo. Amén. Rompe ese círculo vicioso. A veces hay muchos que han vivido en el maltrato. Están acostumbrados al maltrato. Y creen que así es la vida. E interpretan la vida de esa manera. En maltratarse. Hay otros que tal vez no han sido maltratados, pero no saben bendecir. Como ese que dijo, yo no soy malo porque no miento, pero no predica la verdad. Yo no robo, dijo uno. Sí, pero no da. Entonces creemos que el no hacer una cosa nos hace buenos. Tal vez no maltrata, pero no, tal vez no maldice, pero no bendice. Y somos llamados a bendición. A usar esta boca que alaba a Dios para bendecir a las personas. Y yo quiero desafiarle a que rompamos con eso. Que rompamos y comencemos nosotros a bendecirnos. Y que usted se proponga en su corazón, nos propongamos en el corazón, tirarnos un piropo cada vez que nos vemos. Hermano, qué lindo que se ve, qué lindo que está. Nadie se va a sentir coqueteado. No, no, no. No, porque con eso, ah, ya le enganché y la hice. No, no. No, 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 no. Que usted le diga, hermano, qué bien que se ve. Hermano, qué alegría verlo. Usted se ve muy bien. Qué lindo ese corte de pelo. Me gusta esto. Hermano, lo felicito. Siga adelante. Rompamos ese círculo vicioso de maldición y comencemos a bendecir. Porque Dios quiere que seamos gente que bendice. Desarrolla tu habilidad de bendecir. Porque hemos entrenado mucho en el maldecir. Entonces tenemos que desarrollar el bendecir. No tenga pena. Ustedes, a mí me mandaron, me prescribieron espiritualmente que yo tengo que bendecir. Usted quiere que el reino de la bendición se establezca en su casa. Usted tiene que aprender, tenemos que aprender a bendecir. Necesitamos aprender a bendecir. Usted va a ver cómo en poco tiempo se cambia el ambiente de su casa cuando usted rompe el hielo bendiciendo. Bendiga. Bendiga. Mira al de lado así le bendecí. Desarrolla esa habilidad. Para vivir en la bendición se debe amar el bendecir. Para vivir en bendición, no podés vivir en algo que no te gusta. Si te gusta el maltrato y todo eso, no vas a poder bendecir. Necesitas amar aquellas cosas que querés tener. Entonces necesitamos nosotros romper eso que hemos traído, aprendido. Mire, nosotros venimos a Cristo y las cosas viejas pasaron, pero hay hábitos que necesitamos cambiar. Los hábitos no se quitan, se cambian. Entonces necesitamos hacer la costumbre. Y una vez que nos acostumbremos, se convierte en un hábito. Y nos puede tomar meses, ¿eh? Prepárese. Es un trabajo. ¿Cuántos quieren la bendición o no? No, algún dice, pastor, yo no, no, no. Eso es mucho trabajo. Orar, ayunar, decir bien. No, no, no. A mí, yo voy a pasar, usted me pone la mano en la cabeza y yo me voy a transformar. ¿Se quiere que pase a la frente de aquel y nosotros le hagamos, ahora te convierto en un bendecidor? No sé si existe, pero bendecidor. El tipo dice, oh, te bendigo, te irá bien, vas a prosperar, vas a crecer, vas a... No, no, es una maña. Algunos tienen una maña de hablar mal, que hablan mal y hablan mal. Y no son demonios, ojalá fuera demonio, porque los demonios los echamos fuera con la sangre de Cristo. Pero las malas mañas, ¿cómo las echamos fuera? Así que esa es la tarea para nosotros, romper ese círculo vicioso y comenzar a vivir en el ambiente de la bendición. Y termino diciendo lo que todos queremos saber, ¿cómo se bendice? ¿Cómo se bendice? Porque yo le dije todo lo que no se debe hacer, ahora voy a decir, ¿qué se debe hacer? ¿Y cómo se debe hacer? Deuteronomio 7.13, así nos bendice el Señor. Deuteronomio 7.13, y dice así. Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará, los convertirá en un gran pueblo. A los hijos de ustedes los hará felices y les dará mucho trigo, mucho vino y mucho aceite. Además hará que tengan mucho ganado en la tierra que les prometió a nuestros antepasados. Dice, y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Así se bendice, es una bendición integral. Y usted, si lo lee, va a ver que todo así deuteronomio está ahí, unas bendiciones tremendas. Me encanta, el Señor nos bendice de una manera explosiva. Pero me gusta algo que dice aquí, mira, el Señor dice, bendeciré tu trigo. Dice, en esta versión dice tu trigo. El trigo es provisión. Decí conmigo provisión. Entonces, cuando usted bendice, usted le dice, te bendigo y nunca te va a faltar nada. Vas a tener todo y vas a tener abundancia. Vas a poder tener no solamente lo que puedas, sino lo que quieras. Eso es bendición, eso es provisión. El Señor nos dice ahí, y voy a bendecir tu mosto, tu vino. Decí conmigo vino. ¿Qué es vino? Vino en la palabra es símbolo de alegría. No es porque lo que toma se pone en alegría, pero se usa como símbolo de alegría. El vino es alegría. Decí conmigo alegría. Entonces, yo te bendigo y vas a estar alegre y vas a cambiar esa cara de sueño por una cara de alegría. Y vas a estar contento. Y te vas a tener que arreglar las muelas de atrás porque te va a reír tanto que se te van a ver. Nunca en tu vida has reído tanto. Eso viene sobre tu vida. Alguien diga, amén. Y el Señor dice, bendeciré y te bendeciré con tu aceite. Aceite es la unción del Espíritu Santo. Usted va a tener una relación con el Espíritu Santo como nunca antes. Y vas a estar tan cerca del Padre que te parecía imposible que eso sucediera. Pero Dios es infinito y el nivel al que Dios te está llevando en el Espíritu, no lo has experimentado nunca. Y vas a estar cada vez más sumergido en el aceite de la unción. Alguien diga, amén. Y también dice el Señor, bendeciré tus ganados. ¿Ganados qué es? Empresas, negocios, emprendimientos, plata. Eso es lo que el Señor nos promete. Así que nosotros debemos bendecir así. Ame y pronuncie bendición.